El Café Machimoso de México, aquí estoy con mis niños y mis niñas ¿Cómo están, príncipes y princesas? Drinazos A ver, ¿quién me imita mejor? A ver, a ver, a ver ¿Quién me imita? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién me imita? A ver, niñas, vete, Nat Espérame, ya me está esperando el princesa Ay, a ver, ¿tú? ¿Qué pasó, princesa? ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Qué onda, princesa? Tienes bien, eh Ella ¿Tú? ¿Qué pasó? Todos ganamos ¿Por qué todo el mundo me tiene en esa noción, familia? ¿Pero de qué entonces? En realidad se dice, ¿qué pasó, princesa? Todavía es bien, eh Muchachos, ¿me puedes imitar, Omar? ¿Cómo le hago? Imítame ¿Qué hago? Sí, todo el mundo me imita Le dijo, ¿qué pasó, princesa? ¿Qué pasó, princesa? ¿Qué pasó, princesa? ¿Cómo estás? Déjame hacer este video y regreso conmigo Todo el mundo me imita, o sea Santo Dios, familia Estoy anonadado Anonadado, princesa Anonadado Estoy anonadado, la neta Llevedad Hora No 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 No